El Colegio Científico de Pérez Celedón aparece dentro de los Centros Educativos de Interés para Ingresar y eso se refleja en la cantidad de estudiantes que participan en el proceso. Anualmente participan cerca de 200 estudiantes en el proceso. Los muchachos hacen un examen que este año va a incluir mucha matemática, mucho resonamiento verbal, habilidades cuantitativas, pruebas de inteligencia, un test de inteligencia y de ellos escogemos las 30 mejores calificaciones. En torno al ingreso, además del examen que tienen que realizar, valoran calificaciones de los estudiantes que se postulan para ingresar al Científico de Pérez Celedón, que está en el campus de la Universidad Nacional aquí en el Valle del General. Las notas de estos muchachos en séptimo, octavo y noveno deben ser de 85 en el promedio anual por materia. La prueba la tendremos el viernes 4 de octubre a las 9 de la mañana, tanto en la sede del Campus Coto de la Universidad Nacional, en el Cantón de Corredores, como en la sede de Pérez Celedón. En octubre será la prueba de ingreso, una evaluación que se hace a nivel nacional. Los estudiantes pueden escoger en cuál de las sedes quieren hacer el examen. A nivel nacional también la aplicación va a ser ese día y estudiantes de esta región que también desean estudiar en un colegio científico del país, que no sea Pérez Celedón, también pueden escoger su sede de aplicación y postularse. Es un examen que define quiénes son los que van a ingresar. Uno de los elementos que destacan en este colegio es la colaboración para los estudiantes que ingresan y son de fuera de Pérez Celedón. Y de ahí en adelante comienza una relación académica con las familias, un acercamiento. Les ayudamos para que sus hijos se trasladen a Pérez Celedón, que vivan en algún lugar acá con una beca y que hagan sus jornadas de estudio en nuestro centro educativo. Les invitamos obviamente a que nos consideren como una alternativa más de la región brunca. Esta institución se destaca con los resultados a nivel nacional. ¡Gracias!